No vese con agua, señor. Sí, no vese con agua. Bátenlo, vamos a andar. La mano izquierda del corazón. De mirarse a los ojos, son siete años de mal sexo. ¡Qué rico! Escuchame la cosa. ¿Cómo era? Son siete años de mal sexo si no te mirás a los ojos. ¿Otra vez? ¿Y con ella? ¿Cómo se van a tener siete años de mal sexo con ella? Lo digo yo, ¿no? Es imposible, claro. Mirá, qué mujer más linda. ¿Con qué se toma? Quería arrancar más ahí, me encantó. ¿Qué se toma? ¿Qué se toma? Ya que estamos hablando del brindis, ¿eh? ¿Qué es lo que más te pega a vos? ¿Qué es lo que más te pega a vos? ¿Qué es lo que más te pega a vos? ¿Un viagrazo? No, 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 no. Oiga, no, no. Ágame el favor. Lo que más me pega, que digamos, le mando tres y ya está bien. Sí, perdón. Estoy diciendo pavadas. No, no, no. El tequila. No te olvides que yo viví 15 años en México. Pero ya, eso es una bebida de hoy. ¿Pero qué se tomaba en nuestra época? La bebida fuerte. Yo también, wiscola. ¿Sí? Después tenías el otro que era... Destornillador. 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 Era más grasa el destornillador. Ah, mirá. Yo no sabía. Esta era de champagne. Esta era de champagne. Nosotros la hacíamos champagne. El maumau tomamos champagne. Se me encantaba todo eso. El cuba libre, todos esos nombres. ¿Sabes cuál? ¿Se acuerdan? ¿Para qué le habrán puesto caballos? ¿Para qué le habrán puesto caballos? Esa gente no vive. La bebida con la cruda era el tomate, como se llamaba el bradimeri. Oh, el bradimeri. Látula se agarró mucho pedalines con bradimeri. Yo, después te ponían el, viste, la cosita verde esta de... ¿La soca de la menta? No, no, el apio, el apio, el apio. ¿Me hacías el apio con el bradimeri? Claro. Ah, con el bradimeri, claro. Claro. ¡Claro! 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 ¡Pase! ¡Pase! Y te comes tres o cuatro huevos de codorniz y ya... ¿Por qué? Yo sabía. Ah, para, para, para. Bueno, para que... Bueno, para que... Dejame a Canoto. A los pies y las llaves, gracias por los platos, chicos. Ah, huevos de codorniz. Huevos de codorniz. Mirá. ¿Qué más? Apio, chocolate. Sí. Apio, chocolate es afrodisíaco. ¿Qué otra cosa más? Para, ¿chocolate es afrodisíaco o es, entra dentro de lo que es la seducción, el champa? Ay, te produce... ¿Una cosa así? El chocolate es bárbaro, rico. No sé, mamá. No, 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 no te digo. No sé si calienta, pero es rico. No, para mí, el codornizíaco, la berenjena rellena me encanta, pero no sé si... No, dicen que produce un placer el chocolate. Dicen que produce un placer el chocolate. ¿Sí? Dicen que produce un placer parecido al sexo, pero... No, no, no. ¿A dónde te tenés que ver? Igual, sí, igual. Escucha, y los boliches, boliches en mar de plata. Chocolate en barra. ¿Dónde ibas a bailar cuando ibas más? Light Power, Epicurian, María López. Hoy son torres, hoy son torres. Hoy son edificios. Constitución no más nada. Hoy son maliables. No, ahora se está... Constitución no... Ahora se está reavivando todo ahí, hay como un gran polo gastronómico en Constitución. Me acuerdo que una vez que pasé en Mar del Plata con Extinguidas, me extrañó la parte de esa que no había los boliches, que estaban unos a los de otros. Yo no soy de ir a Mar del Plata. Vos ibas a Habana, ibas a Castillo. Claro, había uno que íbamos siempre. Ibas a Machopo, ibas a Notte. Sobremonte. No, eso no, Sobremonte. Sobremonte siempre. Cerró Sobremonte. Y el otro, y Sánchez. Los de Buenos Aires te los digo todos. Sí, New York City. ¿Cuál? ¿Cuál? 05, Zunzun, La City. ¿En no? Mau Mau. No. ¿Mau Mau? ¿Mau Mau? Sí. Claro, Mau Mau de lo más. Pero a vos te contaron, vos sos pendeja. Arroyo y su pancha, es una torre. No, vos fui a todos. Está saliendo en blanco y negro en este momento. No toque nada, señora. Contarlo de Mau Mau. No, pero, esperá. Boniche. No era la máxima. Ahí, la Taliste traía a todos los capos de Europa, lo traía a todos los cantantes italianos. ¿Quién traía? La Taliste, que era el dueño, eran dos hermanos. Ah, mirá. Y entonces vivían en España, uno en España y otro acá. Y traían, por ejemplo, a todos, a Charles Sanabur, a Belmondo. Yo tuve una feira después con uno. Epa. El ex de Carolina. Epa, 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 me gustó eso. Ah, claro. Así que Chonot, que ahí yo lo conocía. Mau. Sí. Y también con millones de cantantes. Otro boliche que... Ordena Banoni, la otra, esa que decía, ¿cómo se llama? Que cantaba... Rafael Acarra. No, no, era el perrito corto, como se llamaba, no. Era un bikini amarillo, alunar, en el perrito corto. ¿Vos llamaba a esta? ¿Viva hija de rock'n'roll? No, no, no. Esta era una chiquitita, chiquitita. Era un bikini. Pavone, no. Ahí está Pavone. Ahí está Pavone. Sigan escribiendo ahí a la calle Geli. Geli, 3, 7, 7. Que después jugó un estudiante. Está jugando todavía. No, ese es Pavone. Lo llevó a... A Charles Sanaburda. Los plateros. Los pavaneras. El otro boliche que hizo tipo Mau Mau era Regín. No, Regín. Regín que era Quintana y Parera. Sí, ese lo... Y ese traía acá muñeco, traía de Europa. Sí, sí, sí. Había plata. Pará, pará. Ahí a Zapatilla no entraba, de verdad. No. Detrás. Ahí estaba Andrés en la puerta que se acaba volando. Detrás. Y arriba, aunque vayas muy bien vestido, hay gente que era importante y que no lo dejaban de entrar. Claro, claro. Y yo tenía el VIP. Sí, claro. En esa época no decían, me estás discriminando, no decían nada. No, no decían nada. Y a mí me discriminó porque vine de campeón. No, eran re malos, re discriminaban, eran terribles. Decían, escúcheme, ¿está Adelón? Sí, dígale que está el PRI. En esa época no decían, dígale a Bicela que está el PRI. Había que entrar con engaño. ¿Sobre Colón o yo estoy... ¿Boliche? Sí, pero eso tenía otra categoría. No, Cristóbal Colón. Ese me parece que no. No, no, no. Cristóbal Colón quedaba en la calle Santa Fe. Pero esa era otra cosa. Había que ir, mostrar el huevo en la puerta para entrar hacia la reina. No, había unos viejos que iban ahí a ese boliche que uno fue al médico y le dijo al doctor, doctor, tengo este huevo rojo, ¿qué me está pasando? Es que ya está trabajando con los reservos, mijo. Sabía que... Sabía que...